Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí te voy a invitar a que te suscribas al canal, que en este secundario, en este, estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, pero es que luego te puedes ir al principal, que búscalo en la cajita de descripción, es muy fácil, cajita de descripción, ahí tienes el enlace. Y me apoyas allí también, que estamos a punto de llegar a los 100.000, gente, a los 100.000. Bueno, escúchame, hoy vamos a ir por faena, porque por fin, por fin, Juanjo ha desvelado qué fue lo que pasó en Málaga, parte 1 y parte 2. Lo que pasó en Málaga, lo voy a decir ya por encima, voy a decirlo de un refilón de una puta vez, es que me dijo que quién me daba a mí las informaciones, porque sabía que estaba siempre acertando. Y resulta que lo que pasó en Málaga, ¿vale?, cuando Antonio Abid le tira de las orejas a Juanjo, Antonio Abid le dice, ¿a ti quién te pasa las informaciones?, ¿eh?, que siempre aciertas en todo. Yo le dije, no voy a decirte mis fuentes, lógicamente yo a ti no te voy a decir dónde saca mis fuentes, y tal. Y dijo, me las tienes que decir, porque a partir de ahora todas las que te des, las tienes que me preguntar a mí si las puedes dar o no. Ojo, que el jefe, el jefe del grupo, en aquel momento, porque era el jefe, Antonio Abid Flores le dice a Juanjo, no, es que me tienes que decir tus fuentes, tienes que decírmelas, porque a partir de ahora nadie suelta una información sin que yo la revise primero. ¿Cómo? Y dice Javi, que estaba encantado, porque esto todo para mí estaba planificado por los dos, Javi dijo, su fuente es Raquel Moreno. Ojo. Y entonces Antonio Abid estalló con gilipollas, yo no me hablo con Raquel, dijo pestes de las hermanas, ¿eh?, y luego llamó a Olga todo chulo. Vale, vale, vale. Resulta que Juanjo no desvela quién son sus fuentes, no, perdona, yo, mis fuentes no te las voy a decir, y Juanjo dice que Javi le dice a Antonio Abid, su fuente es Raquel Moreno, la hermana de Olga, y en ese momento Antonio Abid dice que se pone hecho un energúmeno y llama a Olga Moreno por teléfono. Y le dice que yo con las hermanas de Olga no me llevo bien, que no sé qué, que no sé cuánto, flipad, flipad, ¿vale?, el jaboneo que le hizo el otro día a Raquel, porque mi cuñado es maravilloso, buen padre, buen esto, buen todo, buen tal, ¿eh?, y no se llevan, la familia, ay, la familia que nos han vendido, ay, qué asco todo. Y entonces, pues, tal, llama a Olga Moreno y pasa lo siguiente. ¿Eh?, coge el móvil todo chulo y empieza a decir, además dije, tu familia solo quiere paz, no quiere guerra, cogió, llamó a Olga, la trató como el culo y dijo pestes de, 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 ah, es que tu familia ha dicho que yo busco... Ojo, cogió, llamó a Olga, la trató como el culo. Está hablando de un trato malo. Erras, no sé qué, y que ellos quieren paz. Y dijo, Olga, es que es la verdad. Me tiró el móvil, cogí el móvil yo y me dijo, Olga, Juanjo, no sé por qué está así, coge y vete. Estábamos en el momento en el que Antonio David le hace así y le tira el móvil a Juanjo, ¿vale? Esto ya demuestra una actitud que hemos visto muchas veces de Antonio David en televisión. Pero aquí fueron igual de falsos los dos, Antonio David y Juanjo. Antonio David porque le echó la bronca después de grabar un vídeo en plan, qué bien me llevo con todos los youtubers, marea, hay que ver qué felices somos todos. Con mi mujer, a la que llevo dos años engañando, supuestamente. Con los youtubers con los que me llevo, súper guay, pero espérate que en cuanto apague la cámara le voy a echar la bronca a este. ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea, Antonio David por actuar como un falso, ¿por qué? Por el interés. Y Juanjo por descubrir aquel día lo que era Antonio David y callarse. Total, que lo que le dice Olga Moreno a Juanjo es... Juanjo ve a Olga asustada, alterada y le dice, por favor, Juanjo, vete de ahí. Y me di cuenta de que eso no era ninguna felicidad. Me di cuenta que los cuernos eran reales. Me di cuenta que todo era una mierda. Y luego fue cuando yo salí de allí y hablé con Raquel. Raquel no me contó nada, le conté yo lo que había vivido. Y entonces es cuando la familia Moreno ya se dio cuenta también de cómo era este tío. Venga, a ver, aquí ya a Juanjo se le va la olla porque no quiere explicar la verdad. Vale, aquí ya, claro, tiene que... Yo entiendo que tiene que proteger a gente. Tiene que proteger lo que Raquel Moreno le dijo ese día. O sea, dice Juanjo que escuchó a Olga pronunciar esas palabras y que él en ese momento ya se dio cuenta de todo lo que era Antonio David. O sea, él en ese momento ya sabía hasta que era infiel. Solo porque Olga le dijo, Juanjo, vete. ¿Sabes? No, cariño, no. Ahí pasaron cosas después. Ahí lo que pasó fue que tú te quedaste flipando porque descubriste lo agresivo verbalmente que puede llegar a ser Antonio David, ¿vale? Porque lo fue contigo. Descubriste a una Olga asustada por teléfono en plan, vete de ahí tal y cual. Pero descubriste también un trato malo de Antonio David a Olga, ¿vale? En plan, hablándola fatal y hablándola como el culo. Cuando Olga había ido ese día a la marea a apoyar a su marido, que es que es muy heavy, tío. Y encima la tratas fatal, pero delante de las fotografías como nos queremos todos. Y ese día Juanjo dice, ¿a quién narices he estado defendiendo yo? Ese día Juanjo se le cae todo al suelo y se da cuenta de que Rocío Carrasco tiene razón. En muchas cosas que ha dicho en el documental. En muchas cosas. Una detrás de otra. Pero claro, él en ese momento no puede permitirse. Él en ese momento tiene a toda una marea que defiende a Antonio David. Pero claro, se le va la olla porque dice, yo ese día descubrí solo, yo solo me di cuenta de lo de los cuernos, chico, tú te puedes dar cuenta de que este hombre es un punto suspensivo, ¿vale? Pero de ahí a darte cuenta ya de unos cuernos, no. Ese día lo que pasó es que él, calentito, habló con Raquel y Raquel, de ver que había tratado así a su hermana, ¿vale? Se calentó y empezó a alargar y le contaría lo más grande. Pero lo más grande, ¿eh? Vale, supuestamente y presuntamente, ¿eh? Según lo que ha dejado Juanjo caer semanas anteriores. Entonces, él ahora la está protegiendo a Raquel. Ya se llevó un rapapolvo en Málaga, tú imagínate ahora, dejarla vendida por segunda vez. Entonces, pues coge y dice, no, Raquel no me dijo nada. Yo le dije a Raquel. Entonces la familia Moreno se entera de lo que es Antonio David, gracias a mí. ¿Pero qué coño vas a tú abrirle los ojos a la familia Moreno? ¿Dejaría a la familia Moreno ya de saber lo que era Antonio David y cómo se portaba con su mujer? Era un miserable y una persona que trata así a una mujer, a mí delante mía, yo lo pierde todo. Yo llegas en una hermana mía o una madre mía o lo que sea y yo te digo que digo, marchate de ahí tú y rompe la relación porque esta persona no te quiere. Ojo a lo que está diciendo, dice, es un miserable y una persona que trata así a una mujer delante mío, yo le digo a esa mujer, márchate de ahí porque esta persona no te quiere. Y entonces yo le preguntaría a Juanjo, si él presenció esto, los conceptos de lo que era Antonio David y que trataba mal a Olga y aún así tuviste los santos cojonazos de seguir protegiéndole y de seguir defendiéndole, de decir que Rocío Carrasco es una mentirosa porque yo te pregunto, tu lógica, a ver si conseguimos sumar dos más dos, ¿vale? Porque esto ya me está preocupando. O sea, una señora sale diciendo una serie de cosas en el documental. No se la cree nada. De repente Antonio David se empieza a quitar la careta y se empieza a ver que lo de los cuernos, que sí, que sí. Que lo de no tratar demasiado bien a Olga, también, también. Y un montón de cosas que le dan la razón a ella porque dices, hijo, es que si lo has hecho con la mujer actual, ¿qué es lo que no habrás hecho con la anterior? ¿Vale? Y en lugar de pensar, chico, pues es que tenía razón, me joderá, porque he estado atacándola durante mucho tiempo, me joderá, pero tiene la razón. No. Este señor, Juanjo, a día de hoy sigue insultando a Rocío Carrasco, la insulta en todos y cada uno de sus vídeos. Únicamente habla Juanjo cuando Antonio David deja de ser la víctima, ¿vale? Cuando Antonio David deja de ser la víctima y se convierte Olga Moreno en la víctima, Juanjo ya empieza a... Ahora sí que puedo. Ahora sí que puedo hablar, ¿vale? Mientras tanto cayó como un cobarde. Ahora sí que puedo hablar. Empezó a soltar una pullita, otra, 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 otra... Y el día en que Olga Moreno suelta la exclusiva en la revista Semana, justo ese día, que Antonio David empieza a perder suscriptores porque la gente se da cuenta por boca de la propia Olga de que se ha portado fatal con ella justo ese día, dice Juanjo, mira, pues lo voy a contar. No, es que lo voy a contar. Ya está bien. Él se levantó, me puso el dedo así delante mía, y yo le miré a su cara, que le vi el iris del ojo así, cabeza abajo para nada, porque tengo la córnea de su mirada al milímetro del lado mía, y le dije, eres un mentiroso. Ese es Antonio David, el que yo conocí, el ratito que... Dice que Antonio David, ¿vale?, se puso así, cara con cara, ¿vale?, con él, y le hizo así, con el dedo. O sea, es muy heavy. Y luego está diciendo que cogió un Kiko de... ¿vale?, porque estaban tomando algo, y entonces pues le pusieron un platito de frutos secos y le dijo, tú eres menos que esto. Con la ilusión que tenía de ir a Malga por todo lo que había hecho y luchado. Un señor que iba a... Mira, basta ya. Es que yo fui a Malga por la ilusión que tenía de defender mis principios y lo que yo... Es que, mira, por favor, tú no fuiste a Malga, vamos, creo yo que nadie de los que fue a Malga fue allí defendiendo una causa a muerte. Yo creo que la gente que fue a Malga fue un poco, pues, por cubrir la noticia, porque sus seguidores lo estaban esperando y por, en definitiva, un baño de masas y un baño de medios que a todo el mundo, pues, le viene bien. Que lo di todo, que le limpiamos la imagen, a más no poder... Le limpiamos la imagen. Lo toma por culo. Sí, es que yo ya estoy alto, ya. Y encima dice, no, es que ya lo he dicho, ya está. Ya me he quitado esta lanza que tenía dentro y... Dice, y como diciendo, respiro tranquilo ya, eh. Ya mi conciencia la tengo limpia. Hubieras tenido la conciencia limpia si tú en ese momento coges y dices, yo he visto esto, gente. Aunque pierda todas las seguidoras que tengo aquí, tengo que decirlo. Antonio David me ha hecho esto y a Olga le ha hecho esto y pam, 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 pam. Y aunque en ese momento te hubieses puesto a todo el mundo en contra, hubieses quedado como Dios porque el tiempo te hubiese dado la razón. Cogió un Kiko del Cenicero. Tú eres esto. Si yo quiero, acabo contigo. Si yo quiero, acabo contigo. Lo que os he dicho del Kiko. Cogió el Kiko del Cenicero y le dice, si yo quiero, acabo contigo. ¿De qué clase de persona estamos hablando? Mirad, mirad, gente, de verdad. A mí esto, de Málaga, me parece lo suficientemente fuerte. Lo suficientemente fuerte. Y me flipa que Juanjo se haya callado. Me flipa que lo haya defendido aún igual. Me flipa que ahora ya no lo esté defendiendo porque Antonio David ya no es la víctima, sino que la víctima es Olga. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal. Activad la campanita de notificación, que luego nos llegan las notificaciones de los vídeos. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!